Teniendo en cuenta la realización del tercer día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional, el Departamento de Policía Cesar dispondrá de todas las capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para acompañar los diferentes establecimientos de comercio con el fin de evitar aglomeración de personas. De igual forma se entregarán recomendaciones a la ciudadanía. Debemos continuar con las medidas de autocuidado para la completa reactivación económica a través del distanciamiento social, del lavado de manos, del uso de los elementos de bioseguridad como guantes, gafas, entre otros. La mayoría de los descuentos se harán a través de las plataformas virtuales. Por esta razón es importante que los ciudadanos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Realice las compras desde su computador personal o desde una conexión segura. Al momento de adquirir algún producto, verifique que el sitio web sea conocido y con buena reputación. No suministre claves bancarias o datos de tarjetas débito o crédito por vía telefónica. Evite dar clic en los enlaces de correos o anuncios recibidos a través de correos que pueden ser suplantaciones. Revise periódicamente los movimientos de su tarjeta de crédito y débito después de una compra y observe si hay alguna inconsistencia para que se comunique inmediatamente con su entidad financiera. Tenga cuidado por último con los términos y condiciones del uso del sitio al momento de realizar sus compras.